Muy buenas a todos, soy Josep y bienvenidos a un nuevo vídeo de Azur Lane. En esta ocasión os traigo la review del evento de Violet Tempest Blooming Lake Coris, que es el evento que tenemos actualmente y por lo visto va a durar unas tres semanas, así que vais a tener bastante tiempo para conseguir la UR de este evento que es Musashi. Y bueno, tenemos aquí los barcos que no la UR, como dijimos antes, Musashi, tenemos Asakawa, Wakatsuki, Haguro y Miyuki. Cinco barquitos. Luego después tenemos estas skins que son de Maid Café, o Maid Café temática japonesa, para ser un poco más precisos. Y luego después tenemos aquí un mueble que todavía no han puesto, las skins de Gear, y también tenemos el Special Login Campaign, que nos dará distintas recompensas, se empieza a destacar planos de PR5. Y vamos ahora a los mapas, que bueno, está la recompensa típica, y vamos con los drops de mapa, y vamos a irnos directamente al mapa hard, que son los drops que más interesan. Y bueno, en el primer mapa no hay nada de interés, tanto de guías como de barcos. En el C2 están estos torpedos, pues alguno quiere parmearlos, pues ahí los tiene. También está I-58, aunque I-58 yo creo que a lo mejor lo podéis conseguir fácil de build, y de todas formas para los nubos la regalan, al completar el time el 3-4, si mal no recuerdo. Y luego después en el C3, tenemos esta torreta de Crucedo, que está bastante bien, aunque no podéis farmear de mapas normales. Luego después en el D1, lo único más interesante es Gii, más que nada porque Gii no es un drop habitual. Y si alguno quiere farmearla para ahorrarse los cubos, pues adelante. Porque Gii, la verdad, no es un barco, no es un barco que salga fácilmente, pese a que es un élite. Luego después aquí, por lo visto, está Yubari de drop, lo cual me sorprende, aunque solamente está en China y en Japón, porque creo que Yubari está baneada en, perdón, está en global y en Japón, porque en China está baneada Yubari, pero bueno, no creo que haya nadie que juegue en el cliente chino de los que ven mis vídeos, así que... Y si no, pues es F. Y luego después en el D3, tenemos a Wakatsuki y tenemos la torreta de Izumo, que mi opinión es que nos matiza a farmearla, ¿vale? Porque si estáis con PR1, pues tarde o temprano la conseguiréis. Y luego después está en el Gear Lab, que es bastante barata. Lo único que puede costar un poco, son unos archivos top sector, me parece, pero... Es muy barata de farmear y conseguir 25 planos, pues... Va a ser una tarea demasiado hartuva también. Y ya después en el SP no hay cambios en cuanto a drops. Y vamos a la tienda, que lo primero que pillaría sería el barco. Bueno, primero pillaríamos la torreta de Yamato. Luego después a Wakatsuki, aunque yo... Mi recomendación es que no gastéis los 8.000 puntos, es decir, mantén los 8.000 puntos e ir limpiando la tienda y ya cuando... Y ya cuando saca Wakatsuki, pues ya gastéis esos 8.000 puntos. Vale, es mi consejo. Dejar... Asegurar 8.000 puntos e ir limpiando la tienda, pues poco a poco. Así que eso. La primera torreta de Yamato, que ya la comentaremos. Los planos de PR5 y las periquitas para el Aument Module, que... Por lo visto, van a empezar a ponerlas en los eventos. Así que... Dale escaña. Y esto también creo que nos va a indicar que en un futuro... Los Omen Módulos van a ser bastante frecuentes. Luego después también vamos a... En la recompensa de puntos. También es interesante que les deis bastante cañeta. Para conseguir al Destructor Miyuki, por un lado. Y... Al menos conseguir 25.000 puntos. Porque os dan estas piedras que ya sabéis que cuestan conseguirlas. Porque o haces el Seren Boss mensual y o haces también el... El semanal. Y bueno, si también... Y si le dais duro y más duro y conseguís 45.000 puntos, pues ya... Os coronáis. Tenéis 3 semanas, así que yo creo que lo podéis hacer sin grandes problemas. Vamos a empezar comentando los barcos del evento. Que vamos a ver aquí una review superficial. No vamos a ver tampoco mucho. Bueno, y empecemos primero con lo más pochillo. Y luego ya, pues... Con lo más tocho que tengamos. Pues bien, vamos a empezar con lo pesado Haguro. Que en cuanto a estadísticas, pues bueno... Lo más destacable es quizás, a lo mejor... Bueno, subida es media... No hay nada particularmente destacable. Quizás a lo mejor la evasión, pero poco más. Luego después, en cuanto a habilidades, tenemos Flumes of Darkest Night. Que aumenta el daño en contra de instructores y cruceros ligeros. Y cada 15 segundos, hay un 75% de habilidad de la zona barraje. Que si falla su activación, se cura un 3% de la habilidad máxima. Y luego después, la habilidad defensiva es Follow the Drens. Que cuando golpea a un enemigo con un torpedo, aumenta la base en un 10% durante 10 segundos. Y si la Vanguard recibe daño 10 veces, reduce el estado de suerte de este barco en 5. Y reduce el daño que recibe la Vanguard en un 10% hasta el fin del combate. Que van a hacer 5 puntos de suerte. Para esta suerte que tiene Haguro, pues, ni lo vas a notar. Pues bien, Haguro es un crucero pesado bastante normalito. O sea, no tiene así nada destacable. Quizás a lo mejor con esta habilidad, pues, pueda ser medianamente viable en la limpieza. Porque con ese bueno de daño a barcos ligeros, prácticamente. Luego después, tiene esa barraje que puede ayudar bastante. Y si la falla, pues, la activa. Pues, se cura. Y yo creo que nada más con respecto a este barco. Vamos a continuar con el Destructura Miyuki. Y ya con ella, pues, terminamos con los barcos de élite. Que en cuanto a estadísticas, lo más destacable, posiblemente, sea su torpedo. 515, pues, está bastante bien. Y su recarga... Bueno, su recarga no es mala. Tampoco. En cuanto a habilidades, pues, tenemos This Time I'm Prepared. Que es su habilidad de apoyo. Que cuando la Vanguard choca contra un enemigo, reduce el daño que recibe un 25%. Y aumenta la potencia de fuego y la precisión de la Vanguard un 10% durante 10 segundos. Este efecto no se acumula. Pero si se repite la activación, se reinicia el efecto. Es decir, que si vuelves a chocar en este intervalo, pues, la duración se reinicia. Y al empezar el combate, y cada 10 segundos, Los barcos... Este barco y los barcos de Vanguard reciben 6 puntos de daño. Y durante 3 segundos, su evasion aumenta un 10%. Con este último efecto, a lo mejor se lo podían haber ahorrado. Y... Y esa habilidad no está mal. Para limpiar sobre todo, no está mal porque le metes una reducción bastante bestia. O sea, un 25% es prácticamente... Es... Es... Chocas con un barco. Una Bombsy, por ejemplo. Y tienes una reducción de daño de un 25% que... Para todos los barcos. Que no está nada mal. Y luego después, un aumento de fepe y decisión que... También puede ir bastante bien. La verdad es que el concepto de la habilidad... Es bastante bueno. Y luego después tenemos el Medi más manubros. Que esto es simplemente... Cada 20 segundos, 30% de prioridad de... Evitar todos los ataques. No hay tampoco mucho... Mucho más. Pues bien, Miyuki... Es igual que Haguro. En cuanto al rosa se refiere. Es más para limpiar. Sobre todo por esta habilidad. Eso sí, esta habilidad... Perderá un poco de efectividad. Eh... Bueno, mejor dicho, perderá efectividad... En aquellos mapas donde... No haya Bombships. Por ejemplo, el 12 y el 13 no hay... Bombships. En el 14 sí. Y hay barcos también que puedes hacer algún que otro rameo. Pero es bastante... Pero no creo que en el capítulo 14 Miyuki sea un barco... Que pueda dar el... Que pueda dar la talla. O a lo mejor sí. A lo mejor algún iluminado pues... La monta muy bien y se reviente en el capítulo 14. O quién sabe. Aún así yo creo que... Sí, a lo mejor esta habilidad puede ser útil en el 14. O sea, puede que a lo mejor... Puede que a lo mejor... Si alguno la sube y... Y la pruebe. A lo mejor yo lo intento. Veré a ver qué tal. Aunque ya os digo yo que el capítulo 14... No es que sea un capítulo precisamente fácil. Vamos ahora ya con los SRs. Y vamos a empezar con el destructor Wakatsuki. Que es la de tienda. Y en cuanto a estadísticas... Pues... Tiene bastante vida. Su recarga también está muy bien. Eh... Su FP aunque sea... Media... Baja digamos. Pues... No va a ser un problema. Ya que tiene Minga más uno. Así que... La FP pues... Puede... Perdonarse. Luego después... En cuanto al tema de las habilidades... Tenemos... Eh... Sallow's War Dance. Que... Cada 10 segundos... Aumenta la FP y de antiaéreo un 5%. Y lanza una barraje que... Atraviesa los escudos enemigos. Y luego después... El bono de FP y de antiaéreo... Se puede acumular hasta 3 veces. Aumenta el daño que os... Y después... Eh... Los enemigos que hayan sido dañados por las cuchillas... Que lanza este barraje... Eh... Recibirán un 10% más de daño de este barco. Y al mismo tiempo... Estos barcos salen un 10% menos de daño de proyectiles y torpedos. Pues bien... Es una barraje que simplemente mete un debuff. Y... Los enemigos que metan ese debuff... Pues... Hace menos daño. Y... Esta pajarita les hace más daño. No hay tampoco mucho que... Que comentar al respecto. Y luego después... Tenemos su habilidad defensiva... Que es... Imperturbable Heart. Que al empezar el combate... Aumenta el anti-sub un 15%... Y obtiene un arma especial anti-submarino. Y cada 15 segundos... Efectúa un... Un... Un escáner de sonar... Que revela los sumarinos... Que revela los sumarinos enemigos... Durante 8 segundos. Y si se desplega con un barco de la... Clase Akizuki... Aumenta la base en un... En un 15%. Y una vez por combate... Cuando el barco... Cuando un barco de la vanguard baja del 30% de vida... Ese barco evita todos los ataques durante 2 segundos... Y gana un escudo que bloquea un 6% de la salud máxima... De... Wakatsuki. Pues bien... Wakatsuki es un destructor de FP pura. Más que nada por el Minga más 1. Aunque también con los torpedos puede llegar a hacer... Bastante daño. Y... Lo más interesante es quizás los debuffos que meten con su barraje. Y el arma... Y el arma anti-sub... Que tiene... Pues lo puede hacer un barco muy interesante para el capítulo 14. Ya que en el capítulo 14... A partir del 14-3... Empiezan a haber submarinos. Y... Bueno... Habrá que ver qué tal está esta arma anti-submarino. Y a ver cómo se enfrenta a este... Y a ver cómo... Qué desempeño tiene contra... O sea que desempeño tiene Wakatsuki contra los sumayores del capítulo 14. Porque así te tiene... Porque así de cierto modo... Te puedes llegar a ahorrar el... El llevar... El sonar y... Y algún que otra arma anti-submarino. Y de hecho su anti-sub es bastante alto. Así que... Wakatsuki para el 14 yo creo que puede ser un barco... Muy interesante sobre todo. Y ya después... Para terminar con las SRs... Tenemos Asakawa. Y en cuanto a estadísticas... Pues... Podemos destacar su estado de torpedo. 382 es bastante bueno. Y... Puede creer a lo mejor su potencia de fuego. Y... Tal vez su evasión. 134 de evasión... Para un cruce de ligero está bastante bien. Y su punto flojo... Pues a lo mejor podría ser la vida. Por decirlo. Luego después en cuanto a habilidades... Tenemos... Keeping on... Keeping you on your toes. Que aumenta en el estado de torpedo un 20%. Por si no fuera suficientemente alto. Y cuando recibe un daño equivalente al 5% de su salud máxima. Que son unos... Ciento... Cuarenta... Más o menos. Ciento setenta. Pues... Se genera un escudo que absorbe un 10% de la salud máxima de este barco. Y si el escudo es destruido... Aumenta la evasión y el daño con solo un 15% hasta el fin del combate. La verdad es una habilidad que... No está nada mal. Un aumento de... Un aumento de torpedo... Un escudo... Y si te rompe el escudo... Más evasión y daño. La verdad es que... Muy interesante la habilidad. Y luego después tenemos adaptive blade work. Que reduce el daño por torpedo un 20%. Y al... Y al empezar el combate cada 20 segundos... Si está por encima del 25... Si está por debajo del 25%... Perdón... Restado un 10% en la salud máxima. Que este efecto solamente tiene una vez por combate. Que aquí no lo especifica. O a lo mejor sí que puede activarlo más de una vez en combate. No... No sé. Y si tiene... Y si la salud está por encima del 25%... Lanza una barraje y aumenta la prioridad de crítico en un 15% durante 15 segundos. Y si este barco ha hundido 3 o más enemigos... Reduce el daño recibido un 20% durante 15 segundos. Que bueno... Este último efecto se va a activar prácticamente siempre. Pues bien... Sakawa es un barco bastante completo. Es... Digamos que es como un Anoshiro... Pero... Más... Autóloga. Quiero decir... El Anoshiro... El Anoshiro... Pues tiene un... Tiene un carácter más de apoyo. Más que nada porque aumenta la prioridad de crítico de la vanguard. Y... Y también reduce el daño que reciben por torpedos. Mira que Sakawa... Pues prefiere ir más por libre. Y buffarse... Ella sola. Pero en términos generales... No deja de ser... Un Anoshiro. Y por último vamos... Y por último y para terminar con el tema de los barcos... Vamos a ir con el Acorazado Musashi. Que en cuanto a estadísticas... Pues lo más destacable es su potencia de fuego y su vida. Que son los valores más altos de Acorazado ahora mismo. Y su punto más flojo diría yo que es la Recar. El antiaéreo... El antiaéreo digamos que se salva. En cierto modo. Luego después en cuanto a vidas tenemos... Violet Lightning Storm. Que al disparar arma principal... Hay un 100% de prioridad de lanzamiento de la barraje. Y si llevamos un arma principal del Sakura Empire... Se mezcla la barraje. Dicha barraje tiene un 50% de prioridad de crítico. Y los relámpagos de esta barraje... Infligen un Armor Break especial a los enemigos dañados. Lo que hace que reciban más daño durante 8 segundos. Que es un 5%. Un 5% más de daño durante 8 segundos. Perdón. Y si el enemigo tiene blindaje pesado... El aumento de daño es de un 10%. Pues bien. Esta habilidad es una barraje. Que si llevas un arma de Sakura pues... Pues se mejora. Tiene mayor... Tiene una prioridad de crítico aumentada. Y mete de buff a los enemigos. Que hace que reciban más daño. Y cuanto más duro sea el enemigo pues... Mayor es el... Es el aumento de daño. Luego después tenemos Tempestuous Blade. Que aumenta la FP en un 20%. Y la precisión en un 5%. Y si llevamos un Jedi Sakura Empire aumenta la recarga en un 10%. Y el daño crítico del arma principal en un 15%. Que estos simplemente son unos buffos para Musashi. Con un 20% de FP para aquel que tiene pues... Creo que es demasiado pero bueno. Y luego ya después pasando a su última habilidad que es Musashi's Guardian Ship. Al empezar el combate. Si este barco no está de flagship. O el espacio de anidio es AI o AD. El daño recibido por este barco se realiza un 30%. Y mientras este barco está a flote. Y otra flota empieza un combate. Pues lanzará una barraje de apoyo a los 15 y 35 segundos. Después de que empiece el combate. Esta barraje es la misma que esta. Prácticamente. Solamente quitando este detalle de aquí. El resto es prácticamente lo mismo. Y ya después el último efecto. Que este no se aplica en PvP. Mientras este barco esté por encima del 40% de vida. Los barcos de min obtienen la protección de Musashi. Lo que hace que no reciban daño de fuera de la pantalla. O daño en screen. Que es el daño que hacen los botes kamikaze. Los barcos en general y los aviones. Cuando llegan al final de la pantalla. Y para que los barcos de min puedan recibir daño. Primero tienen que hacer daño a Musashi. Es decir que primero Musashi va a recibir el daño. Y ya cuando llegue a este umbral. Pues los otros barcos de min empezarán a recibir daños. Pues bien. Musashi es un barco que lo tiene casi todo. Lo tiene todo. Pero no puede dar todo. Me explico. Me explico. Tienes una gran potencia de fuego. Puedes llegar a hacer muchísimo daño con los disparos y con la barrage. Pero no puedes aprovechar la barrage. Y aprovechar esto al mismo tiempo. Es decir. Que si quieres aprovechar por ejemplo. El efecto de esto. De esta habilidad. Pues lo suyo es que Musashi no la pongas de flagship. Sino a uno de los dos lados. Lo cual hace que la barrage. Pues no la puedas aprovechar. Porque la barrage no está centrada. Y si quieres aprovechar la barrage. Y hacer el máximo daño posible. Sobre todo contra voces. Tienes que ponemos así de flaxi. Con lo cual ya no te conviene utilizar esto. O sea que. Es un poquito. O sea que es un poco liante. Es lo que dije en la guía de Musashi. Que aquí arriba os lo dejaré para que tengáis más detalles. Para que la tengáis en más detalle. Que Musashi pues. Te obliga a elegir. O es un barco de apoyo. O hace un poco menos de daño. Para convertirse en un barco de apoyo. O bien. En la ponencia de flagship. Para maximizar el daño que puede hacer este barco. Simplemente. Y ya para terminar el vídeo. Vamos a ver la nueva torreta. Del evento. Que es la triple de 460 milímetros. Que es la torreta de Yamato. O de Musashi. Bueno es de la clase Yamato. Pues bien. Nos da 65 de FP. Que es. Una burrada. Tiene un daño. Pues. De locos. 216. Más daño que la torreta de Georgia. Pero su recarga es de unos 30 segundos. Recarga más de 30 segundos. Que es absurda. Y luego después. Eh. Hace 55 a ligeros. Que es nada. Eh. 140 a medios. Que es. Bastante. Y 135 a pesados. Que. Me parece que es el mod más alto que era lo mismo. De. De AP contra pesados. Pues bien. Con respecto al arma. Es muy poderosa. Es muy poderosa. Pero muy lenta. Por lo cual. Eh. No es la mejor arma para Musashi. Bajo mi punto de vista. Porque es que. Eh. Si quieres aprovechar la barraje de Musashi. Y al mismo tiempo hacer un buen daño. Te conviene más una torreta más rápida. Así que. Yo creo que los barcos que podrían aprovechar bien esta torreta. Son aquellos que. Tengan alguna habilidad que reduzca el CD. De los disparos de una manera. Absurda. Los ejemplos más claros que os puedo poner sería. Ulrich. Eh. Champagne también. Renault meta. También. Aunque solamente se aplica en los dos primeros disparos. Pero aún así. Dos disparos de estos. Con la mitad de recarga. Que son unos. 15 segundos. Pues. Yo creo que merece. Lo. Lo vale bastante. Para Wales. Podría medianamente funcionar. Y. Luego ya. Y ya. A lo mejor para Veneto también el primer disparo. Y yo creo que. Poco más. Así que eso. Son los mejores barcos. Que. Bueno. Los barcos que podrían aprovechar mejor esta torreta. Son. Pues. Barcos que. Que tengan. Una reducción de CD. Pero. De locos. De resto. Pues. Si. Vas a hacer muchísimo daño. Pero. Cada dos siglos. Y claro. Yo prefiero una torreta que haga un poquito menos de daño. Pero que. Tenga una recarga. Mucho más decente. Así que nada chicos. Hasta aquí sería mi. La review. De. El evento de. Musashi. Y lo de siempre. Si os ha gustado el video. Pueden darle manita arriba. Pueden suscribiros. Si queréis más noticias sobre este canal. Y darle a la ding ding dong. Para no perderos. Ningún otro video. Y sin nada más que decir. Nos vemos. Len monthajera. Enesy. Envy. Nenés. Envy.